Un profundo dolor, tenemos que dar la noticia de todo este equipo periodístico por la muerte de Néstor Espósito, gran colega, gran compañero de trabajo, inclusive Florencia Néstor, durante varios años se desempeñó realizando su tarea periodística en las diferentes ediciones de noticias de la televisión pública. Su tema central justamente era la cuestión judicial. Néstor, un excelente compañero, pero además un compañero que siempre tenía el dato preciso, el dato chequeado, un compañero que era muy meticuloso con la información y como bien decías vos, Pablo, trabajó en este canal hasta comienzos de este año, pero también lo hizo en medios gráficos, lo hizo en otros canales de televisión, lo hizo en Tiempo Argentino, lo hizo en la web de Noticias Argentinas, en AM530, en A24, un hombre realmente de medios y un hombre muy querido porque hoy todas las personas que lo conocimos, que trabajamos con él, hasta incluso quienes no compartimos mucho tiempo, lo despedimos con gran dolor. Néstor tenía 58 años, falleció en las últimas horas, por supuesto, nuestro acompañamiento y abrazo a su familia y amigo en estos momentos, tan difíciles de digerir esta tristísima noticia, murió Néstor Espósito, tenía 58 años, gran profesional, gran compañero de trabajo, se fue justamente hoy Néstor Espósito.